Este fin de semana, Pucalpa también será parte de esta experiencia Cafetea Perú. La campaña de promoción y consumo de nuestro café peruano llega a la región Ucayali. Te esperamos en el Malecón de Guaitía, Padre Abad, este 26 de mayo, desde las 3 de la tarde. El Ministerio de Agricultura y Riego te espera con toda la familia.